Para informarte que en Tamiagua recolectan más de 10.5 toneladas de residuos sólidos como vidrio, pet, metal, cartón, entre otros, esto por supuesto como parte de la campaña de limpieza de esta laguna de Tamiagua. La alcaldesa Lupita Rodríguez señaló que el objetivo de la campaña es sensibilizar a la población de cuidar, proteger y preservar la laguna, sobre todo en aquellas localidades donde se ubican alrededor de este cuerpo de agua como La Puntilla, Palo Blanco, Aguacatal y El Naranjal. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, la municipio mencionó que se trabajó de la mano con el gobierno del estado de Veracruz a través de la Secretaría de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, con sede en Tuxpan, Rodríguez Torres, reconoció el trabajo de limpieza que realizaron las brigadas en cada una de las comunidades, ya que de esta manera se cuidará este cuerpo de agua que provee de productos del mar de calidad y además es un gran atractivo turístico. El reporte que tenemos esta tarde, saludos. Gracias.